Aunque el hijo se aleje del hogar, una madre siempre espera su regreso, el regalo más hermoso que los hijos del Señor, es su madre y el milagro de su amor, es su madre y el milagro de su amor. Cantemos todos, hoy he vuelto, hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, y recibimos al Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe que regala la paz. Alabemos al verdadero Dios, alabemos al Santísimo Sacramento del altar, que un jueves más se hace presente, con nuestro canto, con nuestra voz. Digamos juntos. Alabemos al Santísimo Sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. Cantemos todos en los cielos y en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. Una vez más, alabemos al Santísimo Sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. Abre tus labios, en los cielos y 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 en la tierra, aquí en todo lugar. Bendita la iglesia y en los cielos y en una tierra, aquí en la tierra, aquí en todos los cielos y en los cielos y en sus cielos y en los cielos. A Jesús, que con ternura nos audiencia en el altar, abrimos nuestros labios a él, grabemos al Santísimo Sacramento del altar. Y le recibimos con un fuerte aplauso, una ofrenda de paz, al Rey, aquí en todo lugar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. No dejemos solitario al Dulcísimo Jesús, ya que quiere en el Sagrario ser del hombre vida y luz. Ya que quiere en el Sagrario ser del hombre vida y luz. Cantemos todos a la vez. Cantemos al Santísimo Sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. En los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. Cantemos una vez más, cantemos al Santísimo Sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. Gracias a Dios, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. Señor, queremos darte las buenas tardes. Hoy que nos permites volver a venir a tu presencia, tú eres el Dios que nunca nos abandona, tú eres el Dios real, vivo, presente. Gracias Jesús, gracias Señor, porque esta tarde nuevamente podemos venir a esta audiencia contigo. Señor, a pesar del cansancio, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias por las cuales está pasando nuestro país y el mundo entero. Señor, aquí estamos. Y eso muestra la fe, la fe en Jesús, la fe en la presencia de Jesús sacramentado. Hermanos, hoy más que nunca debemos estar cerca del Señor. Hoy más que nunca debemos unirnos para orar, para orar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor, porque mi fe y mi confianza no están puestas en el hombre, sino en ti. Por eso sé, que seré como un árbol plantado al borde de la sequía. Gracias Jesús, por esta tarde de bendición. Gracias Señor, por llamarnos de diferentes lugares y ambientes. Nos unimos en oración a tantos hermanos, que ya están sintonizando la hora santa. Saludamos a los misioneros eucarísticos, que son el alma de este apostolado. Aquellos que comparten en sus redes sociales. Aquellos que no se avergüenzan de compartir bendición. Dios bendiga a los misioneros eucarísticos, hermanos que han madrugado ya el día viernes para estar en oración. Allá en Suecia, hermanos, allá en España, en diferentes lugares. Gracias Jesús, en los Estados Unidos, en Canadá. Hay comunidad de hermanos que están orando, que están reunidos, que se levantaron más temprano para venir a los pies de Jesús. Unámonos todos en esta cadena de bendición. Hermanos, debemos ser más los que confiamos en el Señor. Debemos ser más los que ponemos nuestra confianza en Jesús. Bendito seas, bendito seas, alabado seas, Señor, dice. Cantamos con fe. Su presencia. Su presencia siento en mí. Dale la gloria y la honra. Dale honra, poder y gloria. Aleluya. 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 A su majestad. Alzo. Alzo. Alzo mis manos. Señor. Señor. Señor, te amo. Te alabo. Te alabo. Te alabo. Y te adoro. Aleluya. 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 Una vez más dice. Dios está aquí. Su presencia. Su presencia. Su presencia siento en mí. Padre, honra, poder y gloria. Aleluya. 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 A su majestad. Alzo. Alzo mis manos. Señor. Señor, te alabo. Te amo y te adoro, aleluya. De qué ambiente y de qué circunstancias hemos venido, cansados, agobiados, emproblemados, solamente el Señor lo sabe, enfermos, tristes, desanimados, solo Jesús lo conoce. Unámonos a los hermanos que ya están sintonizando, que ya están sintonizando esta hora de bendición, esta cadena de poder, esta oración que rompe ataduras, que sana enfermos, que limpia leprosos, resucita muertos. Él ha el poder de la oración delante de Jesús sacramentado. Oh bendito y alabado seas mi Jesús, por eso vamos a abrir nuestros labios y nuestro corazón a la presencia de Jesús sacramentado. Bendito sea, dice. Cristo está aquí, su presencia, su presencia siempre en mí, dale la gloria y la honra, dale honra, poder y gloria, aleluya, aleluya. Y a su majestad, alzó, alzó mis manos, Señor, Señor, te amo, cantemos, alabemos al Cordero, aleluya. Él vive, Él vive, Él vive, Cristo está aquí, su presencia siempre en mí, dale honra, poder y gloria, aleluya. Y a su majestad, alzó mis manos, Señor, Señor, te amo, te amo y te adoro, aleluya. Señor, Dios, en adoración, en adoración, en alabanza. Este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús. Cantamos todos. En adoración, en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti. Alábalo, este canto es para ti, Señor Jesús. En adoración, en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús. En adoración, en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús. Señor en medio de las dificultades y de las adversidades, creemos en ti, tenemos fe en ti, Jesús. En un Dios de poder, en un Dios grande, en un Dios que me cuida, en un Dios que no va a permitir la maldad en mí. Por eso estamos aquí, Jesús, invocando tu poder, invocando tu gracia, invocando tu bendición. Y hoy más que nunca, Señor, porque hay muchas personas contagiadas de miedo, porque hay muchas personas que tienen un ánimo vacilando, hay muchas personas que han caído a la tristeza y la desesperación. Señor, danos fe en ti, danos confianza en ti, porque siempre estás conmigo, ¿quién contra mí? Alabado sea Jesús, bendito sea su Dios, adoremos al Cordero, dice. En adoración, en adoración, en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti. Alábado sea Jesús, bendito sea su Dios, 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 bendito sea su Dios Jesús, en adoración, en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús. Nos unimos al coro de los ángeles, que lo alaban y lo adoran eternamente, hermanos, tenemos defensores delante de nuestro Dios, esta noche vamos a unirnos a ellos, esta noche vamos a confiar en aquellos seres que la providencia ha puesto a nuestro lado, santos ángeles de Dios, arcángeles trono dominaciones, hermanos, también el arcángel, también San Miguel tiene su ejército, también los arcángeles son legión, y esta noche vamos a permitir que ellos no den la victoria sobre el miedo, sobre la preocupación, sobre la falta de fe y de esperanza. Confiemos en el Señor, seamos valiente, yo sé en quien he puesto mi confianza, bendito y alabado seas mi Jesús, santo eres, oh Dios, vamos a adorar al Cordero. Dicen, invoquemos a San Miguel Arcángel, en estos momentos, todos, oye un río a nuestro ángel de roa, es el momento de la victoria, que eres llegando para recibir, misioneros eucarísticos, compartan, llevarlas a Dios, misioneros eucarísticos, y si tú, el corazón abre, si empiezas a alabar, alabanzas, y sigues orando, así vas a notar, los ángeles, los ángeles suben, y te llevan, y te llevan, a Dios. los ángeles volando en este lugar, el o del incienso encima de la edad, y te llevan, y te llevan, en todas direcciones, los ángeles volando en este lugar, no sé, no sé, si la iglesia subió por el cielo bajo, yo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, cuando los ángeles pasan, silencios se agueran, y ya canta, y ya llore, y ya ríe y congrega, apaga, apaga el infierno y disipa el mar. ¡Venga el ángeles! Siente el viento de las alas ahora, confía hermano que ha llegado la hora, esa bendición se derrama ya. Siente el viento de los ángeles, ¡Venga el ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima de la edad, y ya está lleno de ángeles volando en el lugar, No sé, no sé Si la iglesia subió por el cielo bajo Yo sé que está lleno de ángeles de Dios El propio Dios está aquí Mirador, y alaba al que vive, bendice y glorifica el nombre sobre todo nombre Aquí está el Rey poderoso, suelta tu lengua en alabanza Suelta tu lengua en adoración y dile santo eres Jesús Poderoso Dios, alabado seas Te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos Hoy clamamos tu poder, hoy bendecimos tu grandeza Y regálale un fuerte aplauso a la presencia real de Cristo Al que vive, al que alabamos, bendecimos y glorificamos Eres santo Jesús, santo eres Dios Y nos unimos al coro de los ángeles con fe Ángeles volando en este lugar En medio Medio del incienso encima del altar Subiendo Viendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé Si la iglesia subió O el cielo bajo Yo sé que está lleno de ángeles Eres santo Jesús, santo Jesús El propio Dios Que está aquí Y hay ángeles volando en este lugar En medio Medio del incienso encima del altar Subiendo 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 Y bajando en todas direcciones No sé, no sé Si la iglesia subió O el cielo bajo Gloria a ti Jesús Y se que está lleno de ángeles de Dios Y el propio Dios Está aquí Señor Tu mano me sostiene Y tu diestra Levanta mi espíritu Levanta mi corazón Levanta mis fuerzas Señor, la sociedad Se encuentra desvalida Nuestra sociedad Nuestra sociedad Se encuentra desanimada Triste, enferma Nuestra sociedad Está sufriendo Sobre todo La epidemia De las redes sociales Del Facebook Del Live Está sufriendo Nuestra sociedad Está siendo atacada Por noticias Hasta falsas Señor Danos la fortaleza Señor Levántanos De estados de ánimo Depresivos Hay gente Que se ha desesperado Que ha corrido A los supermercados A las farmacias Hermanos Atropellándose Por completo Eso no es que es más No es más que falta De confianza En el Señor 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 En esta tarde Queremos pedirte Que nos des tu mano Como siempre lo has hecho Levante este país Levante esta sociedad Levanta los ánimos De los salvadoreños Y de aquellos Que en otros países También sufren Las consecuencias De esta enfermedad Recordando Que la muerte El dolor La enfermedad Entró en el mundo Por el pecado Por el pecado Señor Que aprendamos A pedir perdón Por los pecados Que aprendamos A descubrir Que esa es La verdadera causa El pecado La ambición Desenfrenada Por lo material Hoy Jesús Nos ofrece Su ayuda En ti contigo Que sucede Que no quedaré Defraudado Vamos en esta tarde A recibir Ese paño De fortaleza Del Señor Solo Dios Conoce Circunstancias Por las cuales Pasamos Oh bendito Y alabado Seas mi Jesús Santo eres Oh Dios Dice Él Él me levantará Él me levantará Él me levantará Gracias Jesús Él me levantará Pon la mirada En Jesús Así es Así es El Señor A ver todos Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus manos En sus manos En sus manos Me sostendrá Levanta tus manos Hacia Jesús Así es Señor Yo estoy contigo Él me levantará Ten fe en mí Ten fe en mi palabra Él me levantará En sus manos Alábalo En sus manos Me sostendrá Porque Él vive Él vive Así es El Señor Él me levantará Él me levantará Gracias Jesús Él me levantará En sus manos En sus manos En sus manos En sus manos Me sostendrá Eres grande Jesús Eres grande Así es El Señor Él me levantará Él me levantará Mi Dios Y mi todo Él me levantará Gracias Jesús En sus manos En sus manos Muerto Que ya tenía Ya tenía Ya estaba Podrido Es el poder De Jesús Y el Señor Puede sanar Cualquier enfermedad Y el Señor Y el Señor Puede protegernos De cualquier enfermedad Lo peor Que podemos hacer Es tener miedo Lo peor Que podemos hacer Es escuchar Aves de mal agüero El Señor En su palabra Nos invita A confiar En él Señor Señor En ti confío Señor Hoy te pido Mi sanación Señor Hoy te pido Que me cubras Con esa coraza De salvación Señor Hoy te pido Hoy te pido Jesús Que me cuides Porque si tú Estás conmigo ¿Quién contra mí? Señor Quiero creer en ti Y en tu poder Porque tú Resucitaste muertos Porque tú Sanaste enfermos Porque tú Liberaste Poseídos Y tu Señor Es el único Que nos puede salvar Señor Así como Liberaste Al pueblo De Israel De la última Plaga Que fue la plaga De los primogénitos Porque había Sangre En los dinteles De la puerta De los hebreos Que también Señor Tu sangre Caiga Sobre nosotros Como signo De protección Como signo De ayuda Como signo De bendición Como signo De que creemos En ti Señor Aquí estamos Confiando Plenamente En tu poder Sanador Oh bendito Y alabado Seas Mi Jesús Santo Dios Que tu sangre Bendita Y poderosa Señor Caiga Sobre mí Bendice A cada uno De esos hermanos Que en estos momentos Están en sintonía De la hora santa Bendice Señor A aquellos Que están postrados Que están enfermos Que están en los hospitales Que están quebrantados Señor Bendice A aquellos Que en este país Están sufriendo Cuarentenas Inhumanas Bendice Señor A aquellos Que no han comido Bendice Señor A aquellos Que están a la interperie Señor Tú eres el Dios De la bendición Oh alabado seas Jesús Oh santo eres Señor Sana nuestros cuerpos Bendito sea El Señor Me va a sanar Lo declaramos A ver Él me sanará Lo creo Y lo declaro Él me sanará Señor Señor derrama Tu sangre Sobre mí Él me sanará De toda enfermedad Llámese como se llame Él me sanará De toda enfermedad En el nombre poderoso Si es el Señor A ver Levante su mirada Jesús Él me sanará Sana mi cuerpo Señor Él me sanará Mi corazón Triste Desanimado En sus manos Me sostendrá Así eres Jesús Así es El Señor Él Él me sanará Él me sanará Él me sanará En sus manos En sus manos Me sostendrá Sí Jesús Así es El Señor Fortaléceme Señor A veces Jesús Me desanimo A veces Señor Tiendo a tirar la toalla Y a darme por vencido Que hoy Señor Reciba la fuerza Que viene de ti Ese matrimonio Que está atravesando Crisis No puede salir Señor Hoy te pedimos Protección Sobre ellos Oramos Por ese hermano Por esa hermana Que está luchando Contra ese vicio Contra esa adicción Contra ese alcoholismo Contra esa pornografía Contra esa droga Señor Rompe cadenas De adicción Fortalece La voluntad Hermanos Esta noche El poder de Jesús El poder de Jesús Nos va a fortalecer Tú que ya no quieres Seguir Tú que te has fijado En lo humano En lo transitorio En lo pasajero Con la mirada En Jesús Es el único Que nunca Te va a fallar Gracias Señor Por todos los misioneros Eucarísticos Gracias Señor Por esas tres mil personas Que están siguiendo La hora santa En vivo En muchos lugares En Estados Unidos En México En Centroamérica En Europa En Asia Señor En Canadá Señor bendice A todos esos hermanos Que esta hora Están aquí unidos En oración En esta cadena De bendición En esta cadena De sanación Unámonos todos hermanos Unámonos Porque la palabra Tiene promesas Dos de ustedes Se unen Para pedir algo Mi Padre Se los va a conceder Oh bendito seas Jesús Me fortalecerá Miramos Me fortalecerá Lo creo Lo declaro Me fortalecerá Mi Dios Y mi todo Me fortalecerá Así eres Jesús Así eres Señor Así es el Señor Dilo Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos Me fortalecerá Gracias Jesús Gracias Señor Me fortalecerá Gloria a Dios Los besos Hoy quiero pedirte Que me liberen De todo temor De todo miedo De toda angustia Sabemos que el miedo No viene de Dios Esta noche El Señor Nos libere De todo miedo Hermanos A esta hora Hay dos parroquias Más En la parroquia Nuestra Señora De La Balvanera Y la parroquia San Martín De Porras Que estamos unidos Estamos orando Y estamos clamando Somos tres parroquias Que nos hemos unido Tres sacerdotes Que estamos unidos A esta hora Pidiendo Clamando Suplicando Y haciendo nuestra La palabra de Dios Mateo 5 36 No tengas miedo Solamente Ten fe Que fueron las palabras Que Jesús dirigió Aquel Aquel encargado De soldados Aquel oficial Que tenía un hijo Que tenía un hijo enfermo No tengas miedo Solo ten fe Que hoy también En medio De esta situación Que nos agobia Que nos borbandea Escuchemos la voz De Jesús No tengas miedo Solamente Ten fe Hermanos Si la fe mueve Montañas Puede mover Cualquier enfermedad Si la fe Arranca árboles Puede arrancar Cualquier virus Creamos en el Señor Seamos valientes Vamos a pelear También Contra todo aquello Que hoy Está quitando La paz Está quitando La tranquilidad Bendito Dios Alabado sea Lo declaramos Dice Aunque Aunque la prueba Sea muy grande No temeré No voy a temer Aunque la prueba Sea difícil No temeré No temeré Aunque la prueba Me asuste No retrocederé Si tú estás Si tú estás conmigo Señor Señor Todos Yo quiero ser Como Moisés Que levantaba Que levantaba Sus manos De alquilo Su pueblo Su pueblo Ganaba Por el que tú Estabas Por él Así como David Así como David Que venció Que venció Al gigante Por el que lo hizo Que venció Que venció Al gigante Porque lo hizo En tu nombre Si Jesús Y tú siempre Estás conmigo Señor Si mi Jesús Hermanos No tengamos miedo Simplemente Tengamos fe Es palabra del Señor Es palabra de Jesús Es palabra viva Y eficaz Si el Señor Si el Señor Lo dice Es por algo Que hoy el Señor Llene nuestro corazón De fortaleza Que hoy el Señor Llene nuestro corazón De su espíritu Que te acongo Que te acongoja Que te acongoja En este momento Mujer Madre Esposa Que te acongoja En este momento Joven Que te acongoja Padre de familia Confiemos en Jesús Confiemos en el Señor Hagamos lo que podamos Y dejemos lo imposible Para Él El Dios que está aquí Es un Dios de poder Que no abandona Siempre tenía una palabra Para el enfermo Para el que sufría Para el necesitado Señor gracias Porque en esta noche Me está llenando De poder De fe De confianza En Ti Señor unidos Estamos orando Y estamos clamando Bendice Señor A aquellos A quienes está llegando La oración Enfermos Quizá Ya gente desahuciada Quizá gente desanimada Con cáncer No te desanimes Simplemente Ten fe en Jesús Bendito sea Alabado sea El Señor Dice No temeré No voy a temer A ver No temeré Aunque Aunque la prueba Sea muy grande No temeré No temeré Aunque la prueba Sea difícil Si no temeré No temeré No temeré Aunque la prueba Me asuste No retrocederé Si tú estás Si tú estás Conmigo A ver Levanta tus brazos Para Jesús Créelo Créelo Vence Pelea Lucha Yo quiero ser Como puede ser Que levantaba Que levantaba Sus manos Y al cielo Su pueblo Su pueblo Ganaba Por el que tú Estabas con él También como David Que venció Que venció El que gané ¿Por qué? Porque lo hizo En tu nombre Y tú siempre Estabas con él Señor 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 Yo quiero ser A ver Dígalo Declárenlo Yo quiero ser Como Moisés Alea Que levantaba Sus manos Al cielo Y su pueblo Ganaba Por el que tú Estabas con él También como David Que venció Que venció El que gané Gloria a ti Jesús Porque lo hizo En tu nombre Y tú siempre Estabas con él Señor 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 Gloria a ti Jesús Señor Señor En ti confío Jesús Que al paso De Jesús Confiemos En él Hermanos Hay que vencer El mal A fuerza De bien Hermanos Hay que vencer El mal A fuerza De bien Los cristianos Católicos Tenemos Un papel Importante En este momento No seamos No seamos Aves De mal Agüero Seamos Proclamadores De buenas Nuevas Que es el evangelio La buena Nueva De salvación Que esta noche Primero Nos llenemos Nosotros Y creamos En esas buenas Nuevas Segundo Que podamos Llevar Ese mensaje De esperanza No todo Está perdido No todo Está acabado No todo Está terminado Gracias Jesús En ti confío Haremos la procesión Con Jesús Sacramentado Dice Jesús En ti Confío Yo Jesús En ti Confío Yo Confianza Fe Misericordia Son cosas Para llegar A vos Los rayos Que le manan Rayos de sanidad Los dos rayos Que sangre Que sangre Y aguazo Declara lo que brota Que brota De tu inmenso Corazo Esos rayos Que regalan Son los rayos Que penetran Que penetran En el alma Dando esperanza Dando esperanza A tu pecador Tu confianza Puede ser Solo Cristo De eso A en ti Le tendré Te debo Que vivo Te debo Y en ti Confío yo Y en ti Confío yo No tengas miedo Porque yo estoy contigo Hoy grito Hoy grito Hoy grito Hoy grito Y digo Que grito Que vivo Que vivo Que vivo Declarlo Y en ti Vivo Te oyo Porque tú tienes poder Señor, para sanar Oh Cristo Para liberar este conflicto Que vivo Mi confianza puesta solo en ti Que vivo Y en ti Y en ti confío yo Levanta tu mirada Levanta tus manos Y creyelo conmigo Oh Cristo Hay poder en el creyelo Que vivo Que vivo Que vivo Una vez más Mi antiguo te oyó Una vez más Subluca a Él Tu confianza puesta en Jesús Oh Cristo Que vivo Que vivo Que vivo Que vivo Que vivo Que en ti confío yo Bendito el hombre Que confía en el Señor Y esta noche Jesús Estamos confiando en ti Y esta noche Señor Estamos depositando Nuestra vida Nuestra confianza Plenamente en ti Sin importarnos Lo que vendrá Sin importarnos El que dirá Ahora Señor Quiero depositar Mi confianza En ti Ahora quiero Creerte A ti No importa Por lo que estés pasando No importa la crisis No importa el problema No importa la circunstancia Que te ha traído A buscar al Señor Créelo desde ya Que si pones tu confianza En Él Esta noche Te vas a ir Con esa bendición En tu vida Esta noche Vas a recibir Esa sanación Que pides Esta noche La sangre de Cristo Que tiene poder Va a llenar Tu vida Tu corazón Y te va a limpiar Te va a sanar Aquí está El verdadero Dios El verdadero hombre El verdadero médico De médicos El Señor De señores Y que esta noche Señor Tu misericordia Pueda llegar A nuestra vida Y que esta noche Señor Tu poder Pueda sanarnos Liberarnos Y transformarnos Pero que sobre todo Señor Esta noche Creamos en ti Que esta noche Depositemos Nuestra confianza Plena Y solamente en ti Porque ahí Donde tú estás Puedes sobrar En lo más mínimo De nuestro ser Señor Hoy queremos Creerte a ti Hoy queremos Suplicar Hermano Hermana No importa tu crisis Seca tus lágrimas Ten fe en el Señor Y verás La gloria Del Dios Padre Eterno A el Dino Dios Padre Eterno Creador y Salvador Creador y Salvador Pide fe y llena mi alma Pide fe y llena mi alma Pide fe y llena mi alma Fortalece Fortalece ¿Cuánta grandeza? Cuánta grandeza Piedad de paz y perdón Cuánta nobleza Cuánta nobleza Hay en tu dulce alma Que invita a la reconciliación Que invita a todos a la reconciliación Creo Señor Aumenta mi fe Confío en ti Levanta tus manos Sin temor Y dile No tengas miedo Solo ten fe En ti confío En ti confío Hay poder en él El Señor tiene poder Para sanarte Creador Por mí Y su misericordia Llega a nosotros Si ponemos nuestra confianza En él En ti confío Suelta tu lengua Confía en Jesús Tengo Cristo Que el Señor conceda lo que pide Te vivo Sí Jesús Yo me vivo Sí Señor Y en ti confío yo Hoy queremos Señor confiar en ti ¿Qué importa el que dirán? Si ponemos la confianza en el Señor Esta noche Vamos a recibir bendiciones Y desde ya vamos a aclamarlo Y desde ya lo estamos pidiendo Señor Confiamos en ti Deposita en nosotros la fe Para poder creer Aumenta Señor nuestra fe Para poder creerte a ti Lo que dices Creerte a ti Que obras El Señor esta noche Derrama bendición El Señor esta noche Sana Todo aquello que debe de ser sanado Tú que pides por un órgano enfermo Tú que pides por un familiar Que quizás has dejado en la cama de un hospital O tú que estás escuchando esta hora santa Desde la cama de un hospital Desde la cama de tu habitación Enfermo O es momento de la fe Es momento de creer Es momento de confiar Y desde aquí Los rayos de sanación Llegan A este lugar Donde tu mente y tu corazón Está pensando en este momento El Señor tiene poder para sanar Seca tus lágrimas No tengas miedo Solo ten fe Dice el Señor Hoy queremos creerte Hoy queremos creerte a ti Señor Jesús Bendito seas En ti confío Jesús Jesús En ti confío Dile En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío En ti confío Dios Yo pongo mi confianza Mi fe Fe y misericordia Esta noche obresó en mi vida Son cosas Para llegar a vos Levanta tus manos Levanta tus manos sin miedo Tus dos rayos Y recibe de él lo que pides De sangre y aguazo Hay poder en él Que brotan de tu inmenso corazón Esos dos rayos Son dos rayos Que penetran Que penetran en el alma Dando esperanza Dando esperanza Dando esperanza A tu pecador Dirígete un mirada a Jesús Alza tus manos Y créelo Oh Cristo Lo que hizo Te digo Te digo Te digo Te digo Y en ti Y en ti confío Veo yo Hay poder en Jesús Dile Oí Vivo Y digo Y digo Que vivo Que vivo Una vez más Contigo Veo yo Una vez más Señor Hoy queremos creerte a ti Confiar en ti Confío Mi son Te digo Gloria a ti Señor Te digo Y en ti Y en ti confío yo Creo Señor Pero aumenta mi fe Creo Jesús Pero aumenta mi fe Hoy quiero poner Mi mirada Solamente en ti Hoy quiero depositar Mi confianza en ti Quiero poner Mi mirada en ti Quiero caminar contigo En esta adversidad En este problema En esta crisis Es momento de pedir Hermano Hermana Suelta tu lengua No tengas miedo Que quieres que haga por ti Que quieres que haga por ti Es el Señor Quien te está preguntando Dile a Él Tu necesidad Pide a Él Eso que En tu corazón Habita El Señor ya lo conoce Pero esta noche Quiere que la fe Sobrepase Lo que tú crees Lo que tú esperas Desde ya Ponemos Señor Nuestra mirada Solamente en ti Tú que tienes poder Para sanar enfermos Tú que tienes poder Para liberar Cautivos Esta noche Esta noche Yo quiero caminar contigo Bendito seas En tu palabra Levanta tus manos Dios a Él y Dios a Él Yo sé que puedo caminar Sobre el agua Yo sé que puedo caminar Yo sé que puedo caminar por mí Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar por mí Sí, Jesús Yo sé que puedo caminar por mí Sí, Señor Yo sé que puedo caminar por mí Yo sé que puedo caminar por mí Yo sé que puedo caminar por mí Yo sé que me hundiré Sí, Jesús Conmigo todo lo podemos Declaramos Señor Que contigo todo es posible Esta noche Señor Queremos agarrarnos de ti Esta noche queremos confiar en ti Y con poder Con firmeza Declaramos Yo sé que puedo A Él Dime Levanto tus manos Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar por mí Yo sé que puedo caminar por mí Ahí no te sabes Yo si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré Dale palmas a Cristo Yo sé Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar por mí Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré Declaralo, creo Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar por mí Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré Yo sé que puedo Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé Yo sé que puedo caminar por mí Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré Hay poder en Jesús Yo sé Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé Yo sé que puedo caminar por mí Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré Regálale un fuerte aplauso al que vive Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar por mí Gracias Jesús Pero si quito mi mirada de Él Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar por mí Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré Sé que me hundiré Gracias Jesús Hermanos Es por gracia y es por amor Que el Señor nos tiene aquí Queremos pedir para que la oración Nos cuide y nos proteja Nuestro corazón, nuestro espíritu Pero también nuestro cuerpo De toda enfermedad Que el Señor nos proteja Que el Señor nos cuide Él es el Dios de la salud Él es el Dios que sanó a tantos enfermos Señor Que nos pongamos la armadura de Dios Que nos pongamos ese casco de la salvación Que nadie nos vaya a corromper Gracias Jesús Porque en esta noche hemos visto tus maravillas Porque Señor nos has inyectado el mejor antídoto Que es el de tu espíritu El de tu palabra El de tu gracia Gracias Jesús Bendito sea Dice ¿Qué sería tu fin Si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras perdonado? Abría un vacío Y mi corazón Vagaría sin rumbo Y sin dirección Si no fuera por tu gracia Y por tu amor